La finca Hotel y Spa, situado en Catemaco, Veracruz, ofrece acceso directo a la laguna y alberga una piscina al aire libre y un bar-restaurante. También cuenta con Temazcal y Spa. Todas las habitaciones de la finca disponen de terraza con vistas al lago e incluyen televisión por cable, aire acondicionado y línea telefónica. El baño dispone de artículos de aseo y secador de pelo. El restaurante La Finca Hotel y Spa sirve platos típicos de la zona de 7 en punto a 23 en punto, mientras que el bar está disponible de 13 en punto a 23 en punto. El hotel proporciona conexión wifi gratuita, aparcamiento privado y servicio de habitaciones, entre otros servicios. Además, cuenta con jardines y parque infantil. La estación de autobús cesado queda a 5 minutos en coche y la playa de la Barra, a 30 minutos, también en coche. El centro de Catemaco se halla a 2,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.